muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os traigo a todos vosotros evo creo como ya ven como ya verás seguramente veis al nuevo creo que tengo que sería firú y que en el otro al líder o sea al que no yo la escenica y hemos conseguido a firú y que sea este es nuestro creo que ya lo habíamos hecho evolucionar a firú y su estética serían estas nivel 5 al speed 11 le encanta sentir la arena en sus patas la arena que patea hacia arriba se puede ver a kilómetros haciendo que firú y sea fácil era traer pero difícil de atrapar vale hoy veremos si podemos derrotar nuevamente a uno de nuestros enemigos o sea ya lo verán o sea intentaremos una vez porque si la mente chicos estoy un poco mal y todo eso así que por eso no no trae un vídeo tal algo como siempre tengo acostumbrado pero que se atrae uno de unos pocos minutos donde podamos gozar de unas grandes batallas y ya vieron está taku 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 jeje y también chicos trae calor de tiempos así que están atentos a ley oye eres tú soy tu fan número uno acabo de ver tu combate en prated arena estuviste fantástico planté arena lo pilla eje que ves y de ibas ahora tengo un creo propio míralo vale un creo 11 creo que significa uno y tiene dos estrellos pero y también te 35 vale 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 no 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 puedes que me debilitar me debilita me debilita sí que por la quema que siempre te gusta más la suerte que siempre falló mi primer ataque porque vamos a sacar un poco de vida vamos por el equipo y recorremos 20 veces con nuevas vale esperemos no falle Hijo de puta Hola mas chicos Creo que vamos a poner No tengo destructivos Y nuevas que sigue fallando en mi vida y en mi vida tanque Tampoco tengo Osea Fallo 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 Vale vale Fallo fallo vamos 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 No lo cobramos Aguanta aguanta Vamos Esta ropa esta ropa esta ropa Falla 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 Si si vamos Vamos Se debilitó a mi tiro Por que Vamos lleva nuevente Lleva Si 10 10 Lo necesario No En la casa No 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 Bueno ya que no podemos No puedo estar en la primera Porque no tengo Críos del mismo nivel Así que cambiamos un poco Ahora vamos a traer un poco Un truquillo de como subir a Los críos mas rápido Y ya lo mostraré Entramos Entramos Venimos nuevamente a la arena Osea que suben del nivel Claro Como eran Firoi esta al nivel 5 Y de momento no nos sirve bastante Asi que venimos aqui Bienvenidos Si Creo que nos cuesta 500 o 5 500 o 5 No me acuerdo Entramos aqui Y hablamos con el Vale Anunciar Carmiguel Bienvenido a la arena Por favor ve a tu posición de inicio Esta vez lleva que el otro Osea que el otro Firoi Estaría repetirte Habla tres combates En esta competición de Evo creo Ganas los tres para llevarte Ya sabemos todo eso 3, 2, 1 Evo creo Ya chau Vamos ver Batallamos contra Contra, contra, contra Mathieu Smith A Baloo Boy Jiji 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 En vez de A un Firo Lo que hacemos es ir a cambiar Y asi ir turnandolo 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 Y turnandolo Turnandolo Si Turnandolo Asi que le invitamos Que sube a rival Que sube a rival Que sube a rival Hacemos frente Tube en la cajera De nuevo Tube en la cajera No 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 Que sube Si Primero Si Basta Que sube Estar La En 0 Y si sale Y esta seria la forma mas facil Ahora si Y esto seria la forma mas facil De tratar de subir a un creo de nivel D Bueno Ya que tengo un creo alto Me saco bastante por el mention Me voy atacando algo con diferentes ataques Ya que yo si hago un PS2 o causó bastante daño por mí creo que sería Lleva que por cierto se supone que Lleva ya se acerca de una evolución pero vemos que en este capítulo se viene a hacer evolución que en este capítulo os mostraré un poco lo que sería esta técnica que va a ser para subir el nivel verán, 307 11, más que 1,000 vale abrimos un nuevo ataque subió al nivel superior y al nivel 6 creo, ahora vamos a meter con la segunda batalla, Camilleros, por favor vale tenemos que hacer combate 3, 2, 1 ¡Hemos claro! ¡Pokémon! ¡Pokémon GO! ¡Nic! ¡Caracep! ¿Vale? ¡Nivel 10! ¡Está tan lejos! Lo creo que manan en esta arena lo viene de Perlas porque como verán, lo creo que yo tengo poseer prácticamente o sea, lo creo que tengo poseer ataque de tipo, no es mal y de tipo fuego que se supone que tenemos creo el tipo normal y tipo fuego dificulta mucho al tipo planta o sea cosa que en otro juego no pasará ¿no? Volcar de Skid acerca un nuevo trato que sea el la Skid de Volcánica cargamos sí, sí, sí ahí casi, casi se trabajó ahí tenemos el Spearoy nuevamente que en el momento está al nivel 7 tiene 15 ya de vida y el otro tiene 25 está al nivel 8 o sea como verán, el Reva todavía tiene eso es lo que tiene la habilidad Rampage que sea una habilidad tipo Elite que lo que hace es subir el ataque por varios turnos como era todavía el Reva aún lo tiene arriba y vamos con un Left Reva que creo que tengo también activada la habilidad de que si ataco un ataque es del mismo tipo que él creo que lo recibe lo que hace sería causar más daño que también es muy bueno creo que se llama Atun o algo así ya se lo hemos traído de aquí creo se supone que tienen que evolucionar a tipo fuego sí elige un trato o una habilidad aumenta el daño cuando el creo usa ataques de sus mismos elementos o sea tipo planta o planta él usa el daño cuando el creo recibe ataques de sus mismos elementos eso me gusta más el creo gana más la capacidad aumenta la probabilidad de encontrar el creo o no creo de motión así mi creo va a confiar más a mí y el Firo lo que ya le hemos rebrokeado se llama Ponser y Highlet y la habilidad por carne skin permite al creo absorber ataques de fuego y de generar algo de vida que también sería un gran ataque por lo que sea cuando nos enfrentemos a flores de tipo fuego podemos sacar a Firo y absorber el fuego a nuestro favor claro porque o sea un Kylet o un Fenix Fenix Fire o algo así lo que haría sería subir nuestra vida porque son ataques tipo fuego o movimiento tipo fuego mejor dicho vale cambiamos nuevamente el creo ya verán Firo te apunta alcanza nuevamente otro nivel más que si no me colocó que el nivel 7 no 8 vale no me saca nada vamos con el IP no falló lo que también tiene algo malo es la habilidad especial de señal eso que falla bastante o sea es bastante fácil de fallarlo o sea todo mejor dicho todo el tiempo se puede si que lo usamos bastante se puede fallar y Firo yo busqué la habilidad de pel dependiente tipo natural vale sacamos nuevamente a Firoid y a ver si viene Monkuput que sería contra uno de los que daño me manda ahí Monkuput que sería uno de los creo contra los que me he enfrentado para conseguir a este Firoid de bastante buena gesta ística para así llamarlo y de hecho chicos como ya se lo acuerdan antes cuando habías traído el Monkuput teníamos a Firo al nivel 95 o sea una barbaridad sinceramente de lo que tenía este Firoid y por eso aún me eligió un gran si usan ataque tipo fuego ¿qué hace el ataque tipo fuego? pues básicamente hace subir su afinidad a que tipo que evoluciona porque si usan ataque tipo normal su afinidad tipo normal seguirá estando y no quiera evolucionar ataque tipo eléctrico afinidad tipo eléctrico y va así si tiene ataque tipo oscuro también si no me equivoco o siniestro y bueno vale le he mostrado o sea hemos tenido una batalla con taco y todavía veremos que no podemos ganar porque son mis creos de bastante bajo nivel y también le hemos mostrado o sea o le he mostrado a vosotros una técnica En cómo subir a los Creos de nivel Sin tener que esforzarse tanto Así que chicos, espero que dejéis Su me gusta y también suscribirse si os gusta el canal Un abrazo a todos Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima Chao, chao Ay, por cierto, hoy solamente tenéis EvoCreo Hasta ahora me equivoco, habéis dicho Call of Duty sin querer Así que chicos, perdonad por eso ¿Por qué solamente EvoCreo? Porque tengo que ir al doctor a consultar Y no me da tiempo para grabar otro episodio De alguna otra serie Y si hoy teníamos que tener Un video de alguna serie Creo que es lo mejor serie de EvoCreo, claro Así que un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima, ya saben Dejen su me gusta y suscribirse, chao, chao